El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor Estrellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul El cielo azul que da furia un golpe de trono en ti Como si un volcán hiciera una emoción Derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca un gran dragón